que paso muchachos eh vas a salir feliz buenas noches no hay compadre no hay nada no hay nada manda un saludo a la banda no con pinche banda si no te hablo te hablo te haces pa ya o te hago pa diablo cabron o quieres que te haga pa ya cabron andale wey andale wey hijo de tu pinche madre o que visteño en el wey ya no le voy a dar nada no juapiche que no me va a dar ni madre ya vayas a chico no ni merga eh ni verga wey no me este gritando la pinche madre eh y usted que ah cabron y usted tambien cabron no me este gritando la pinche verga y de eh digame donde esta la pinche viste para irme y denme los pinches en vas eh ok otra pinche de mamey no me va a estar tomando para ir a los otros pinches fuertes que le tumban digame wey no me este tomando ni madres wey que se los reviento en la pinche cara ok dígame 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 dígame